Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer Dije, ¿qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmino tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmino tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Aquí al pegadito en la pared ¡Suscríbete al canal! Dime cómo hacernos Si tú me deseas, yo a ti también Yo te quiero comer ¿Qué voy a hacer? Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Yo prefiero estar sola Que tener tu mala energía Me siento furiosa No me quieres de enemiga Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Me pongo furiosa Furiosa, furiosa Me pongo furiosa Furiosa, furiosa Contigo, quiero todo Yo quiero el canto completo No mitis Nadie le llega a estos códigos Illuminati Tú te pusiste Pero andaste como Kylie Por eso es que hasta hay que Matarte a dos manos Como una Ducati Cuando tú metes un pie Del bote y te va a tirar Tonto Cuando vienes a saludarme Pero es que a veces No digas que no Porque te muerdes los labios Al mirarme Y tú me dices Y tú me dices Y nos elevamos Y tú me dices